¿Qué es el embajador? Agradecimientos porque me da la sensación, por las palabras que he cruzado con el embajador de la Berede, y por supuesto con José Yadós, que es la persona que nos ha ayudado más a estar aquí, y es un buen amigo, excelente amigo de España, conocido de lo que allí pasa, de la Unión Europea. Yo creo que en este momento para nosotros es muy importante estar hablando de Europa, no así de España, yo también he venido aquí cuatro o cinco días para intentar no hablar de aquello que está ocurriendo. No lo he conseguido, pero voy a intentar hablar sobre ser lleven solamente a la Unión Europea y no divagar en otros temas que nos llevarían muy lejos. Y verán, este informe que la Fundación Alternativas, que es un cintán, un centro de estudios en políticas públicas y de relaciones internacionales, publica todos los años, es un informe que realizamos con la Friedrich Everschieftung, la fundación alemana. Ahora lo vamos a ampliar también a otros cintán francés, a Notre Europe, a l'Institut Jacques Delors, esperamos hacerlo pronto, y queremos convertirlo en un informe de ámbito europeo. Queremos convertirlo en un ámbito de reflexión conjunta de expertos y de practitioners, de gente que ha estado en la academia o tiene un bien en la academia, o como es nuestro caso, un bien en la política y otro en la academia. Es un informe este año, pero hoy ya hemos llamado Relanzando Europa, el relanzamiento de Europa. Bueno, hay un presidente, antes, Manuel Marjón, que ha hablado de refundación, ha ido más allá. Nosotros de momento pensamos que se puede relanzar, no sé si refundar es demasiado ambicioso, refundar significa fundar de nuevo, fundar sobre otros presupuestos o ir en otra dirección. Pero en todo caso hay que relanzar esto, porque creemos en Europa, somos europeístas, pensamos que seguimos pensando que Europa es la mejor solución. Por más que a veces nos ha planteado problemas, pero que no hay marcha atrás, que toda alternativa a eso es peor. Es volver, como dijo alguien, al nacionalismo y al nacionalismo, será la guerra, como dijo también alguien muy conocido. Y este informe es un momento que se ha llegado por un momento, que es, digamos, el momento de la hora de la verdad, de la frontera de Europa en este documento. Por ejemplo, hemos pasado en 2017, como saben todos ustedes muy bien, por unas elecciones en varios países que han sido cruciales para determinar el momento en donde estamos, en Holanda, en Francia, ahora en Alemania. Ahí lo que estaba en juego era realmente si la apisonadora populista iba a pasar por encima de la construcción europea o si se iba a mantener, como nosotros decimos, a los bárbaros a las puertas. Y lo cierto es que los hemos mantenido ahí, a los bárbaros, es decir, a los que no quieren Europa, a los que quieren volver regresivamente al nacionalismo, al proteccionismo también. Y en definitiva, a una guerra de todos contra todos los hemos mantenido a las puertas, pero hay que ir en esa reflexión mucho más allá para reconocer que efectivamente la Unión Europea tiene un problema. Hay cosas que no se han hecho bien y hay cosas que hay que abordar y decirlas claramente, que se ha hecho algo no suficientemente bien. Efectivamente, hemos tenido Brexit, hemos tenido pospuesto todo el nuevo panorama que se abre con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, que es un cambio psicopolítico bastante importante, y hemos tenido el 60 aniversario del tratado de Roma este mismo año, en marzo. Bueno, hay balance, hay algunos optimistas que dirán, bueno, hemos mantenido a los bárbaros, hemos superado la crisis, el populismo se ha frenado, el euro se ha recuperado, la crisis migratoria la hemos solventado, estamos en un momento, por lo menos no estamos en el peor momento de la crisis, eso está estancado. Pero hay que tener que saber que los grandes retos continúan allí, y es un poco lo que hemos intentado abordar en este informe, en varios capítulos. Los grandes retos tienen que ver con cómo avanzar, como habéis dicho embajadores antes, cómo avanzar, dile más ahí, vamos a ir todos juntos, a 27, vamos a 19, los de euro, o contamos con todos, cómo enganchar los vagones de cola a los vagones frontales. ¿Qué prioridades inmediatas? ¿Qué tenemos que abordar primero? Porque claro, nosotros en nuestro informe, que como que existo es un informe muy europeísta, lanzamos análisis y propuestas muy ambiciosas. Yo embajadora, empiezo a pensar que tu presidente, Macron, salió de los informes, porque en realidad, los informes han salido antes, han salido hace dos meses, ya tres meses, antes de su discurso de cuantos años de Macron, pues delinean, pues con mucho detalle, pues cuáles pueden ser las vías para avanzar la Unión Europea. En ese momento de que este eje franco-alemán, siempre, pero que vuelve, renovada fuerza, pues tiene que tirar del carro y lanzar la Unión Europea hacia adelante. Nosotros hemos tratado capítulos como, ¿qué pasa con los populismos y los nacionalismos? Los nacionalismos y los populismos han sido detenidos, han sido frenados, pero no derrotados. Es muy importante tenerlo en cuenta para no hacer elucubraciones en el aire y no ser excesivamente optimistas. O sea, el problema está ahí. Sabemos, porque lo han sido las encuestas y los estudios, como están diciendo, que son fenómenos no de superficie, sino de subterráneos que están emergiendo y que son fenómenos que se van a consolidar en los próximos años. No va a desaparecer, sensiblemente, voto populista, en este caso, anti-europeo, voto extremista, xenófobo. Esto, posiblemente, en las actuales condiciones, va a continuar ahí. Vamos a seguir teniendo los barrios a las puertas y tenemos que hacer algo. Por supuesto, tenemos capítulos que trata la política económica. Y ahí nuestra propuesta es, en la línea que ha manifestado el presidente francés y otros líderes europeos, poner fin a la austeridad, poner fin a la política de austeridad que tanto daño ha hecho a muchos países europeos y a la ciudadanía europea, con resultados de empeoramiento de las condiciones sociales, de desempleo, de falta de inversión, de desigualdad territorial entre países, que hemos ido a otro modelo. Y ahí sí, hemos colocado propuestas que tienen que ver con ir a una mayor unión fiscal, que tienen que ver con la unidad de I más D más I, a nivel de la europea, todavía siguen a niveles muy inferiores a Estados Unidos o el mismo Japón. Tienen que ver con la agenda digital. Todo lo hablamos ayer en el seminario. Tienen que hablar con todo eso que tiene que ver con la transformación productiva y de las acciones de producción. Y, en definitiva, de cómo se va a configurar un nuevo orden social en torno a las nuevas tecnologías que están configurando el mundo del trabajo. Bueno, todo eso. También nosotros no hablamos de un ministro de Finanzas, que nos hemos ido tan lejos. No sé qué se le parece a los alemanes. Esto es lo que se le va a transformar al gobierno. Posiblemente no está muy con la labor de hacer un gran ministro, un superministro de Economía, Antonio López. A nosotros no hemos ido tan lejos, pero sí decimos que hay que pensar en esta idea de tener un presupuesto europeo, de tener instituciones más fuertes, de reforzar. También tratamos la política migratoria. Y decimos que hay que cambiar, por supuesto, las bases, los fundamentos de lo que hoy es una política fraculada, fragmentada, de los estados, no es una política realmente comunitaria. Los esquemas que teníamos no funcionan. Tenemos que crear una oficina de asilo, tenemos que crear un grupo europeo, tenemos que crear un fondo para las migraciones, para ayudar a todos aquellos que están en dificultades, etc. También hay un capítulo de política de defensa y de seguridad, que es fundamental. Los franceses han insistido mucho en esto, una vez, sobre todo, que el Reino Unido se va. Parece que se va, se va a tracas y barrancas, se va dando un paso adelante, dos patos atrás, pero parece que se va. Y entonces, la lección que sacamos de todo ello es que Europa no puede seguir dependiendo de su proyección estratégica global del Reino Unido, que era quien representaba esas capacidades de despliegue global, y tampoco, por supuesto, en Estados Unidos, que parece que está en cierta retirada. También hablamos del tema del Brexit, por supuesto, y de la política exterior, que tiene que ver con la relación de Estados Unidos con el comercio. Yo les invito simplemente a que visiten nuestra página web, pueden descargarse los documentos, los informes, y estaremos encantados de enviarles más ejemplares si así lo necesitan. Ahora bien, quiero adaptar con dos reflexiones. Una primera es, ¿qué viabilidad realmente tienen todas estas propuestas? Bueno, pues hay que reconocer que tenemos un doble, en estos momentos, es una doble fractura en Europa. Una tiene que ver con el eje de esa izquierda, con políticas que, digamos, por simplificar muchísimo, tienen que ver más con un aspecto de políticas sociales, más de regulación de mercados, y otra que está más en la línea conservadora, digamos, o liberal, que tiene otro tipo de propuestas. Pero también hay otro, Klibech, otra división fuerte, que ya se ha mencionado antes, y es el honor entre el norte y el sur de Europa, entre los acreedores y los deudores, que todavía siguen siendo acreedores, y entre los del este, con toda la franja de los países del este, el famoso grupo de vicegrado, entre ellos, Hungría y Polonia, que son los que más problemas están dando. O sea que tenemos fracturas que es difícil remontar en estos momentos. Y eso tiene que ver también con la fortaleza que pueda tener la Unión Europea, y con aquellos acuerdos, y aquella presencia, aquella fortaleza que nosotros podamos proyectar al mundo, y con ustedes, lo que significa un acuerdo de asociación, o de libre comercio, con Mercosur. Desde luego Alemania, después de los últimos resultados, lo tiene difícil. Yo diría que Merkel tiene un dilema muy grande. El dilema es, bueno, seguir por la senda de la Europa alemana, la Europa alemana, es decir, la Europa que va al dictado de lo que dice Alemania, al dictado de lo que considera Alemania, que es bueno para Alemania y para el resto, o abrirse, abrirse, cambiar de rumbo, e ir más hacia una Alemania europea. Es decir, como decíamos antes, pues ir hacia una mayor integración en el ámbito económico, cambiar la política económica, trabajar en áreas comunes, de defensa, de la seguridad, de las migraciones, de la política social, y atender más a las demandas que están viniendo de otros países que no tienen visiones, pero tienen la misma visión, en este caso, que Alemania. Y en cuanto a la Unión Europea y Mercosur, es decir, qué perspectivas, desde el momento en que estamos, tenemos de aportar, y reforzar relazos con Mercosur. Yo solamente añadiría lo que mencionaba la embajadora, que sí, que efectivamente estamos en un nuevo cruce de destinos, no es el primero, habéis dicho que había habido más, habido varones importantes, y mucha decepción en ambos lados, pero efectivamente ahora hay una oportunidad, y lo decíamos ayer, una oportunidad, en términos geopolíticos, porque parece que Estados Unidos parcialmente se retiran, y ahí hay una oportunidad para que ambos, Europa y América Latina, y los países de Mercosur, cruciales, pues diversifiquen, diversifiquen, y sus relaciones comerciales, y aprovechen potencialidades que están ahí, y que ambos nos interesan. Pero yo creo que, embajadora, no sé qué crees tú, pero visto desde España, visto desde algunos países europeos, sería bueno insistir en que las negociaciones con Mercosur han de plantearse desde presupuestos ligeramente diferentes a los de pasado. Tú has dicho que no se trataba solo de comercio, hay una asociación detrás. Lo cierto es que en Europa, y ahí está el Z, en el acuerdo con Canadá, tan polémico, el TTIP, el fracasado TTIP, en el acuerdo con Estados Unidos, el comercio se ha convertido en materia de política interna. El comercio ha de haber ido a algo puramente político. No estamos hablando solamente de comercio, ni de vacuno, ni de güey, ni de lácteos, no, estamos hablando de más de eso, hay algo más de eso detrás. Porque creo que es importante resaltar dos aspectos fundamentales que hoy están no del todo presentes en lo que es la conformación de la Unión Europea y que pueden servir también para apuntar a las relaciones comerciosas. Creo que hay dos elementos fundamentales y es lo que nos ha enseñado la gran crisis que hemos tenido. Que no podemos avanzar en tratados comerciales que van más allá del comercio político, sino apuntaramos dos aspectos. El primero es la dimensión social. La dimensión social quiere decir que los aportes comerciales se perciben por parte de la ciudadanía como ligados a necesidad de crear más y mejores empleos. O sea, no podemos hacer abstracción de los empleos que se van a perder, de quién los va a perder, de cómo, simplemente porque tengamos estimaciones macroeconómicas que nos dicen que a 5 o 10 años nuestro PIB va a crecer el 0,7 o un 1. Esto ya es difícil de justificar a ojos de la ciudadanía. Creo que hay una dimensión social que tiene que ser atendida. Eso tiene que ver, desde luego, con incorporar mecanismos de compensación a los perdedores. Esto lo que la crisis nos está enseñando es que si no introducimos en estos acuerdos mecanismos de compensación de sectores perdedores, esto va a poder ser utilizado como un boomerang contra los propios acuerdos y por ende contra la propia relación internacional entre Europa y Mercosur, creo que esto es importante, creo que es importante que la ciudadanía vea que esto se hace para algo que va a mejorar su vida realmente. No va a mejorar en el extracto este o cualquier sector, sino que va a ser bueno para su vida, para su economía, para sus expectativas de las generaciones venideras. Si esto no ocurre, seguiremos encallados en lo mismo que hemos estado en los dos últimos años, discutiendo de esto como si solo fuera comercio. Por más que, como ha dicho el embajador, Mercosur sí sea, en este caso, aproximadamente el 80% de comercio, sí, es esto, lo otro. Hay algo más detrás que tiene que ser atendido. Tiene que ver con esos estándares laborales y medioambientales. O sea, la Unión Europea ya no puede ir firmando como antes, digo, estoy hablando desde 10, 15, 20 años, acuerdos que no garanticen o que no sancionen prácticas que van contra lo que la propia Unión Europea ha firmado, por ejemplo, en el acuerdo de París. Todo lo que tiene que ver con la renovación energética, las renovables, la contaminación, todo esto. y también como puede ir contra aquello que la Unión Europea ha firmado en materia de derechos laborales. Claro, aquí está, y podemos discutirlo ahora, a la hora de llegar a un acuerdo hay que ser evidentemente flexible y establecer periodos de adaptación suficientes para que ambas partes puedan incorporar y firmar algo que sea de mutuo interés para los sectores concernidos, pero eso tiene que estar en el horizonte porque si no está, a mí me da miedo que estos activos de acuerdo no vuelvan a estar en el aire. Y es la otra dimensión con este trabajo es que es la dimensión democrática de estos acuerdos. Al final, siempre en la Unión Europea decimos bueno, hay que avanzar hacia una unión más democrática como decía Juncker en su discurso de hace dos semanas. Pero es que siempre lo ponen al final, amor, democratic union, se pone al final, al final de todo. Bueno, pues ahora encima además tenemos temas democráticos. Bueno, pues no, a lo mejor es que tiene que estar al principio. Tiene que estar al principio porque si no, no es interiorizado por la ciudadanía y ahí hay. De nuevo vemos que hay una de las causas de la desafección y de los agujes de los populismos y de su torcedencia permanecer ahí y es que hay un descontento ciudadano en torno a cómo se toman unas decisiones y esto tiene que ver por supuesto también con el comercio que en las que no han participado y de las que no saben mucho y esto sin necesidad de hacer demagogia que no es mi intención creo que debe ser atendido. Estos acuerdos deben ser participados por la ciudadanía tú lo has dicho embajadora eso está ahí y tiene que responder a la demanda de una mayoría social a ambos lados y termino con un ejemplo no sé si es el caso de Argentina pero a nosotros nos preocupa la renovación del acuerdo global con México no hace falta ir muy en profundidad de cuáles son qué es lo que se está jugando en los próximos meses en las elecciones de México tanto para México como para Argentina en el Pusul sirve el mismo principio y es quizás no es bueno no es tan conveniente ir obsesionarse por ir muy deprisa pues si nos vamos a firmar antes del 31 no siempre dinero a lo mejor sería más favorable para todos tratar de ir más lento pero sobre seguro para no descarrilar y en ese sentido creo que estos dos que estos dos principios social y democráticos tienen que ser incorporados en México hemos visto que puede pasar un escenario de que un mal acuerdo tanto como un mal acuerdo pero un mal acuerdo con la Unión Europea o sea algo que no termine de satisfacer a los mexicanos y que se ha firmado por aquello de que tenemos que elegir entre la peste y el cólera entre el proteccionismo y un tratado que no satisface a todos si esa es la elección entre peste y cólera entonces vamos a ir muy mal vamos a tener que ir a otro tipo de acuerdo que bueno que se llame un comercio un tratado un tratado de comercio justo con lo que eso puede significar con la oportunidad que eso lo puede tener en definitiva yo tengo la tenemos la la preocupación de que este tipo de acuerdos comerciales entre Américos y Américosur puedan de alguna manera como dicen los americanos backfire o sea pueden hacer como de boomerang frente a lo que se trataba de hacer y al final era pues mejorar la vida de una mayoría de una mayoría asociada a ambos ambos lados y que puede ser utilizado de manera populista si pensado la posibilidad de pueda ganar las elecciones como pudiera esa hipótesis López Obrador cualquier México estoy pensando ahora ustedes dirán en Argentina que las reposiciones puede tener si es que las tuviera pero pero México las puede tener muy claras si no se tiene claro que hay que incorporar esas dimensiones hay que tratar de evitar que se pueda utilizar políticamente un mal acuerdo o un acuerdo satisfactorio que no responda que no esté sustentado en las bases en las que he mencionado bueno muchas gracias y gracias gracias